Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección Navego incluso los ríos y mares, sin paz ni abrigo, ni protección En el sur a norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo, pobre de mí Ay, paloma, que aunque sea sedante, chiquitita Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desgraciado, que yo no a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Me llevo al cielo mis oraciones, para que calme y a mí sufrir Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir